¡Vaya! Estamos muy contentos de estar presentes en este jaripeo aquí en la Tenencia Morelos y a mí me llama mucho la atención de verdad, la forma de las gradas y bueno pues la falda de esta montaña que prácticamente estamos nosotros incrustados en la sierra. Lo que logra ser la madre naturaleza Luis. Un lugar que bueno pues surte de agua la ciudad de Morelia y que al paso de los años pues se ha ido pegando ya la ciudad de Morelia a lo que viene siendo esta tenencia de Morelos. Así es como tú lo mencionaste, esta tenencia de Morelos ha sido muy favorita, muy socorrida por Dios ya que les dio la materia prima para elaborar como tú mencionas el tabique. Y decimos tenencia Morelos y decimos bueno ¿por qué de Morelos? Es de Morelos porque Morelos era su paso precisamente para poder ir a lo que es Caracuaro, a lo que es Nocupétaro donde él fue cura precisamente de Caracuaro y bueno pues era un paso obligado de Morelos el transitar por estas tierras era la salida obligada y también fue un lugar donde se dieron a cabo se llevaron a cabo algunas batallas de Morelos para poder defender precisamente la antigua Valladolid. En fin, esto es parte de la historia, estamos transmitiendo el jaripeo para usted, disfrútelo vamos a ir nosotros a una pausa y regresamos con más.